Yo soy Selena Altamirano y estamos de regreso en Sonora Noticias AM a través de la señal de Radio Sonora. Y con mucho gusto les comparto que ya está aquí en cabina conmigo Emma Fierro y Raúl Baca. Ellos son integrantes de Sauceda Power y vamos a hablar justamente sobre esta encuesta que realizó el INPLAN para la reactivación de la Sauceda. Ya dieron números, suenan bastante altos, pero primeramente, Raúl Baca, buenos días. Buenos días, Selena. Emma, muy buenos días. Muy buenos días, Selena. Raúl, ¿cómo ve esta encuesta que realizó el INPLAN para la recuperación de la Sauceda? Sobre todo porque ustedes tienen la información de primera mano. Ustedes van casi todos los fines de semana y supongo que ya se han dado cuenta de cuánto aproximadamente se puede necesitar para la recuperación de este espacio. Gracias por la invitación. La encuesta la veo bien, la veo muy bien porque busca censar en el ciudadano qué necesita la Sauceda, qué necesita que haya en la Sauceda, qué le gustaría al ciudadano que hubiera en la Sauceda. Entonces, eso es muy bueno. También consultaron INPLAN, consultó a los grupos que estamos trabajando ahí en la Sauceda, colectivos ciudadanos. Entonces, consultó con propuestas, sugerencias de qué es lo que nosotros queremos que haya en la Sauceda. Entonces, se complementa muy bien con la parte, la encuesta hacia el ciudadano. Ok. En ese sentido, Ema, ¿tú cómo viste esta encuesta? Ahorita nos comentaba Raúl, se tomó en cuenta pues a varias personas, incluso por ejemplo, pues cuáles serían las sugerencias que tienen las personas sobre qué les gustaría ver en la Sauceda. Claro que sí. Mira, para empezar, muchas gracias por recibirnos. Muchas gracias por darnos este espacio. Bueno, me parece muy bueno, me parece muy bueno que hagan una encuesta porque eso nos está demostrando a los hermosillenses que la Sauceda va de la mano con el gobierno, que se está tomando en cuenta al ciudadano, que el ciudadano puede levantar su voz y decir yo quiero esto. Porque nosotros, como bien dijiste ahorita, pues estamos constantemente en la Sauceda. Entonces, los mismos ciudadanos nos hacen sugerencias a nosotros. Nosotros no podemos llegar y hacer algo, pero nos da una visión de que los hermosillenses, los honorenses, porque hemos tenido visitas de Guaymas, de Puerto Peñasco, de Álamos, diferentes pacientes del estado, a ver las zonas que se están rehabilitando. Lo que ellos piden es prácticamente lo que apareció en la encuesta. Prácticamente es eso mismo. Quieren sombra, quieren un lugar donde ir a pasear, quieren tener un lugar donde llevar a sus mascotas también. Quieren que sus hijos tengan un espacio que actualmente no tenemos. Entonces, a mí me parece muy buena idea y me parece muy acertado que se haya realizado esta encuesta. Claro, y en ese sentido, pues ya las personas del IMPLAN van a poder tener un panorama más amplio de cuál es el sentir de la ciudadanía. Sin embargo, muchas veces lo que se quiere no necesariamente es lo mismo que se necesita. Y en este caso, por ejemplo, la Sauceda, hay muchas personas que con nostalgia todavía recuerdan aquella Sauceda que era natural, que tenía lagunas, que era un espacio 100% natural. En cambio, hay otra generación que recuerda aquella Sauceda con juegos mecánicos, con trenecito, con casas del terror. Entonces, son dos cosas, sí para el esparcimiento, pero totalmente diferentes y evidentemente también cuando hablamos de presupuesto, pues los precios son muy distintos. Así es. Pues en lo que es la primera Sauceda que comentas donde había mucha agua, pues desafortunadamente ya no son las condiciones actuales. Ahora esta otra parte de trenecito, casa del terror, golfito, pues es algo muy bueno. Son atracciones sencillas, divertidas, económicas. O sea, no se está hablando en esta encuesta de un Six Flag, de un Plaza Sésamo. Se está hablando de algo, como lo que comenta Ema, de cosas sencillas. Claro, tiene que haber variedad, ¿no? También mencionan un parque de, bueno, un lugar para patinaje, para patinetas. Otro lugar para, así como bicicross o es algo así, está lo de un parque canino, está para esparcimiento cultural, recreación. Entonces yo lo veo aterrizable y va acorde, también como dice Ema, a lo que la gente expresa que le gustaría que hubiera. De hecho, platicando también con otros grupos, es algo similar. Entonces yo veo este anteproyecto, porque va a ser un anteproyecto. Lo veo realizable, acorde. Ahora, hablando de costos, aquí ya se pone, con un anteproyecto se pueden estimar costos. Por eso, pues sí, la cifra es vaga, ¿no? O sea, es muy abierta. De 300 a 500 millones, ¿no? Sí, es un 66% más. Entonces, por eso yo pienso que es tan vago. Pero, si hablamos ya de costos, tiene que ser muy transparente. Todo lo que venga antes y después del proyecto. Porque los precios tienen que ser acordes razonables, precios de mercado. Porque si te lo dicen, ah, después costó tanto, pues espérate, pero eso no está bien. O si te lo dicen antes, oye, es esto. Ah, está bien, entonces vamos acorde. Así se baila mi tata con mi nana, ¿no? Sí, sobre todo con mano de obra local, que eso también es muy importante porque, pues, hay personas que se dedican a hacer este tipo de trabajo que viven aquí en la localidad y no necesariamente se van a tener que traer a un arquitecto prestigiado de quién sabe qué ciudad. Porque no es la primera vez que vemos que se le inyecte dinero a la Sauceda. Y eso es algo que sí lo tenemos que expresar con la ciudadanía. En la administración, si mal no recuerdo, de López Caballero, ya se había dado una cantidad importante. Sí fueron un rato, se tomaron fotos pintando, pero finalmente, pues, no ocurrió. No ocurrió ese plan maravilloso que le presentaban a la gente. Así es, desgraciadamente eso ocurrió. Que las personas esperábamos que se abriera una vez más la Sauceda y todo quedó, pues, ahí. Ahora, pues, se promete que no será así. Sí, por lo pronto, nosotros como colectivo estamos trabajando para que se siga abriendo los domingos. Los domingos siguen siendo domingos de Sauceda. Y a partir del fuego que pasó el jueves pasado, la gente ha bajado su afluencia por lo mismo por el incendio. Ha bajado, pero ha bajado de una manera precavida. Después del mediodía vuelve a subir otra vez la afluencia y eso nos tiene muy contentos porque quiere decir que la ciudadanía quiere la Sauceda de vuelta. Y esa encuesta vino a caer justamente en el tiempo que se necesita. Porque si bien la ciudadanía se pudo haber desanimado por un incendio, esa encuesta dice, ve en serio, sí lo van a hacer y los vuelve a traer a la Sauceda. Pero nosotros estamos, pues, muy contentos con que se haya hecho así. Claro. Y en ese sentido también yo creo que es muy importante ver las dos partes. Por un lado, sí está el gobierno municipal que ya está haciendo estas encuestas. Pero también el gobernador, Alfonso Durazo, en su momento también en campaña hablaba de un parque lineal que iba a conectar la Sauceda, creo que hasta la Victoria. Que ese sería también otro proyecto que, pues, que vendría a recuperar estas áreas naturales. Pero tendríamos que ver cómo va avanzando. Y también nos los comentaba Raúl, pues, es un anteproyecto apenas. ¿Aún así ustedes están contentos como colectivo? Sí, claro. Y yo pienso que el gobierno del estado está haciendo bien las cosas. Está en la primera etapa de un proyecto. Que esa primera etapa es consensar. Ya nos está consensando los grupos. Nosotros ya hemos tenido reuniones importantes con diferentes secretarías, áreas, departamentos del gobierno del estado. Los que están involucrados en este tema de la sociedad y en el proyecto que se va a dar, digo, se va a dar, que se va a hacer. Ahorita eso es, está consensando, viendo opciones, propuestas y nada más. Así que si alguien dice, ya estamos trabajando en este proyecto, no es así. No puede ser así. Porque el gobierno, como te digo, apenas está viendo qué es lo que hay. Tienen que filtrar y tomar lo que sea lo adecuado para Hermosillo y Sonora. De tal manera también el gobierno municipal va a presentar un anteproyecto como una propuesta. Entonces, a mí me parece muy profesional. Y sí, lo que mencionas del parque lineal que ha comentado el gobernador de campaña es ese parque lineal con pequeños parques de bolsillo, creo que le llama. Y sí, se oye muy interesante y pues creo que podría ser bueno, podría ser bueno para esas, donde hay esos parques, pues que pueda acudir la gente y hacer ejercicios, tener esparcimiento y recreación familiar. Claro, y también conectar al área rural, que eso es importantísimo. Como Ema Fierro, Raúl Baca, integrantes de Sauceda Power, les agradezco que nos hayan tomado esta entrevista para hablarnos sobre la encuesta del IMPLAN. Muchas gracias. Gracias a ustedes.